Ok, más o menos Oh Interesante Esto se lo come, ¿no? Ok, nice Interesante Ok, ok Esto No sirve Ok, esta línea y esta línea tienen que ser Las más potentes Porque están al centro, ¿no? Me gusta Acá como entró, tirín y se muere Ok, nice ¿Por qué puse la estrella acá? Mmm, qué mejor, a ver Voy a poner esto Ok, ¿a esta qué le faltaba? Lámpara No la puedo combinar Ah, ya me olvidé ya Para hacerla esta Ya me olvidé cómo tenías que hacerla Mmm Para esto Tengo que mover por acá ¿Qué acaba de pasar acá? A mí no me iba a costar Yo lo iba a hacer en el segundo trade, creo Pero es por suerte Eso No, pero yo la trolleé duro, la verdad Yo la trolleé Lo acepto Oh, mira el pendejo este Uy, ¿ahora cómo lo mato este? ¿Se puede llevar esto? Ah, se murió Igual se murió Es un pase ¿Dos carnívoras de estas? ¿En serio? ¿Cómo? No se lo acaba de comer Ahí recién se la comió Ok, ahora Ya mira, ya tengo Esto por lo menos ayuda Me sirve Mmm Acá puedo combinar No me dejó hacer nada Ah, es que este nivel encima Está nerfeado para nosotros Este nivel está nerfeado Para nosotros, loco Ese es el problema también No me jodas Uff 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 A la mierda Ok Me acabo de salvar Pero porque Los guantes Los tengo Más o menos usados O sea Los guantes Son muy importantes Pero si Lo uso mal Este cagado O sea Se me fue a la mierda Todo De la nada Apareció de la nada No lo vi Estas carnívoras No me gustan Porque dejan una mina Y tengo que moverla Para que Porque las carnívoras Las uso para que se Coman los regalos malos Pues no No para otra cosa Ok Tengo un imán Cactus Si pongo un regalo Acá Explotó ¿Qué carajos? Ya Acá puedo hacer Una joda Y mover algo Pero el problema Es que Puede venir Algún cagón Que me joda Este yo lo quería mover Pero no me deja Y acá hay uno Que Ya se comieron Ah no Acá está Acá está Pero ya no tengo guantes Pero esto No me importa perder Así que pasa Nomás Normal Normal O sea Me puedo recuperar Pero está difícil Es que tengo que usar Los guantes Solo para esto La verdad Entonces Entonces Acá que muevo para Si muevo esto No me conviene Ah No me voy a hacer Ah ya se murió Ok Los chiquitos Están potentes Necesito Necesito curar Necesito curar esto Necesito Necesito si o si La planta esta O Si es que tengo La nuez Nuez roja Ahí está Ya pero mira Lo demás Aquello que no está mal No está mal No está mal Necesito carnívora También Una carnívora Y algo como una No es roja O lo mejor La otra La otra es mucho mejor Pero Es que mira También Necesito defender Bueno Hola Que mira Lo que acaba de salir Nah También Mi suerte Ah Eso explotaba Ah Mira esta combinación El problema Es que no puedo Usar estos regalos Ah Ahora si Ala No me conviene pararlo Es que es la suerte Nomás Esa es la de Dios Este es el nivel No Justo quería curar Oh pero Por lo menos Me dio bastante Sol Oh Oh Gente Miren a quien Tenemos acá Ok Ahora atentos Ahora Voy a empezar a borrar Todo lo que no me sirve Hola Es que esto te para todo Esto te para todo Voy a Empezar a quitar todo No voy a mover Los guantes van a ser 100% utilidad para esta O este Y Solo lo que me sirve Incluso eso voy a quitar Carajo Ok ok Ya seguimos Uy me han puesto todo esto Ok Esta línea La línea donde está esta Tengo que llevar Si o si una defensa Adelante Para que no fastidien Los demás Ok Quizá ahorita Si mueva algo Esto Al final No están viniendo Los que Los zombies Mascabones Ya Esto Hay ocasiones Donde si me conviene Usar Pero Voy a tratar De no usar Los guantes Ya Buena Puede haber que Usar esto Michael Jackson Acá Ok Atento Si Me salió un skin Uy mira Quien está acá Espera Espera Pero no lo vamos a ver Cuando se moleste O mejor dicho Pongo esto acá Ya Porque Acá voy a seguir Haciendo esto Buena Me acaba de salir otra Si es necesario Tener que estar Todo el tiempo Cámara lenta Lo voy a hacer Creado Porque Este nivel De mierda Si o no Esto voy a quitar Voy a poner esto Acá Mejor Y ahora Lo malo De esa carnívora Cereza Es que Solo es De niveles Especiales Y no sé Tenía que sacrificar Nomás Caballero Es que Mira lo que viene Acá Es demasiado No sé No sé No sé Aún me faltan Soles Estoy Escaseado De soles Mira lo que No En vez de mover Lo he roto Me confundí De tecla Loco Por lo menos No rompí esto Por lo menos Es algo El 98% Apostó En tu Contra Y yo fui El 2C Barra O Apostó A tu Si ganas Que Vamos Quitando Lo que No me Sirve Mira acá Tengo Otra De estas Quisiera Mover Algo Para Contrarrestar Esto Pero Y esta Línea También Necesita Necesita Ayuda Espera Si que Pongo Esto Oh Nice Buena Buena Ahora El tema Es que Necesito Usar Guantes Pero Ojalá Que no Me Caiga Ninguno Por favor Por favor Te lo Pido No Me Caigan Dragones que usar el guantes. Me lo estoy jugando, así que mejor no me... Me gustaría mover esto también, por ejemplo, ¿no? Pero en este nivel es muy importante mantener esta. Ok, pero vamos a ver el evento. ¿El juego ya entró o no? Una pausita. ¿Cuánto van? A ver. Vamos a ver, ya pasó como... 25 minutos, ¿eh? ¿Le bajaron el 10%? No, no creo. Entonces esto que va a durar dos horas, ¿no? 10% 30 minutos, 30 por... 30 por 10, 300 minutos. Ahí ya. Y seguimos. Que veamos bien. El secreto para pasar ese nivel es no usar el guante a menos que sea estricta. No me digas. Literalmente lo que estoy haciendo. No es ningún secreto. Ya me di cuenta de las malas. Me jode mucho igual. ¡Hala! ¡Mira esta! Este es nuevo. Mira esta de... La mierda. A ver, pero si es que esto lo voy a... Lo voy a tener que mover, pero... A ver. Uy, no. No se murió. Me gustaría tener uno de estos en cada línea. Pero el problema... Es que me la juego, ¿no? Y ahora, mira. Este es muy fuerte, por ejemplo. Este me gustaría moverlo. Lo voy a hacer a la mierda. ¡Ah, no! ¡Acá tenemos uno! Oh, shit. Ya bueno, ahora me di cuenta. Ya. Ok, todos estos ya están... Bien. Ok, voy a mover esto acá. O mejor acá. O mejor acá. El problema es que... No puedo hacer tantos movimientos con la mano. ¿Sí o no? Esta cosa es muy fuerte, ¿eh? Esta cosa es muy fuerte. A ver, lo voy a poner acá. ¿Ya ves? Yo confío. El problema ahora es que se va a morir. ¡No, huevón! ¡No, mi loco! No. Y ahora tengo que proteger esto con esto. Lo voy a hacer. Buena. Que quitemos todo lo que no me sirve. Ahí está. Esto... Lo movería, loco. Pero no me gustaría tampoco. Solo voy a mover cuando veo que... Ahí está. Por ejemplo, todos se han revelado, ¿no? Entonces ya. Empiezo a mover esto. Ahí está, ¿ves? Ok. Bueno, todos los zombies se rebelan. Ahí sí muevo. Ok, ok. Vamos, tranqui. Pero es que ustedes saben que este nivel... ...se puede ir a la mierda en un segundo. No, la cagué. No debí poner eso ahí. Que bueno, ahora no fue algo tan feo, tan feo que salió. Ok, espera. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Siguen peleando? Ahí está. ¿De verdad solo el 10%? A ver, a ver. ¿En serio va a durar más que una sola partida esto? Lo voy a dejar a mi personaje yendo, ¿ya? Ya. ¿Estás jugando fornite mientras juegas PvZ a XD? Sí. Estoy ahorrando tiempo. Concentración. A ver. Esto debería moverlo adelante, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué sale, qué sale. Qué está saliendo por ahí. Ok, ok. Mira, puedo mover esto. Ya que todo está revelado, vamos a moverlo acá. Ok. Listo. Y ahora hay que ir quitando todo lo que no sirva también. Esto me sirve, esto me sirve. Si me sirve, esto lo puedo mejorar. Esto también. Esto también. Bien. Vamos, no hay que desperdiciar esta oportunidad. Este zombie se muere, se muere. Uy, acá tengo otro de estos. Acá tenemos... A ver, a ver. Estoy viendo, estoy viendo. Estoy viendo lo que está saliendo. Si pongo todos mis grosos juntos, igual y no me conviene. Sí o no. O sea, podría poner este junto a este, pero no sé. Ah, me han matado. Oh, pero yo pensé que esto era para jugar todos juntos. Ok, pero no he pausado esto. La gente está aburrida de disparar, Leon. Pero vamos a ver un stream. De verdad. Un 40% le han bajado. Ya, gente. Me avisan cuando está cerca de ganar para entrar, Leon. Ok, ok. Y ya seguimos. Tómenlo mucho. Ok. Acá tenemos uno. Ahí está. Acá tenemos otro. No, 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 no. Ya no puedo mover. Acabo de mover. Yis. A menos que mis ataques lo maten. Oh, lo pulverizaron. Lo pulverizaron. Y acá hay otro. Ok, perfecto. Y acá hay otro más. Ok, están cayendo donde quiero que caigan. Ya, esto me lo voy a bajar. Voy a confiar que este también es muy fuerte, ya. El problema es que, por ejemplo, acá uno se cola y reviente esto. Me va a bajar a estos dos. Porque... En todo caso, voy a moverlo acá. No, se murió rápido. Pi, pi, pi. Se murió. Quería que mi guante descargara para poder poner esto adelante, pero... Dejo, si no te diste cuenta, tienes una gran santralladora de explosión nuclear. ¿Y santrallador? Ya no es como antes. Sí, ya está esto. Porque antes ya no da como antes. Nada es como antes, cabrón. No, ¿por qué puse eso ahí? Nada, me estoy guayando ya. Concéntrate. Ok. Voy a curar esto. Mira, acá no veo ni mierda. Ok, acá veo una. Acá no veo nada, así que... A ver esto acá, supongo. Bien. Bien, 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 bien. Ok. Ok, ¿qué más quito, gente? Esto. Esto acá. Perfecto. Esto. Tómelo, abuelo. ¡No! Ya ve, se me coló uno. ¿Cómo? Debo estar viendo antes de poner la cámara rápida. Ok, no he perdido tanta cosa. Igual acá no tenía... Acá se molestó uno. Pensé que estaba acá abajo. ¡No! Me bajó. ¡Oh! No puede ser. Fíjate en los zombies. Fíjate en los zombies. Fíjate en los zombies. Alá, mira esta, como para Ok Oh, mira la hueá que me sale Ok, acá arriba hay uno, pero no hay problema Ok, acá tengo que poner esto Acá abajo Uy, ahora necesito otra vez Y acá hay otro No, mira esta mierda Me acaban de poner tres, gente Ok, aguanté, igual aguanté Ok, esto acá O igual por gusto Ok, a ver, estoy viendo bien Estoy viendo Acá hay una A ver si se lo bajan ¿Se lo bajaron? Ok Ok Nice Hmm No Oh Me acaba de volver a salir Vamos Esto lo voy a poner A ver Que otras líneas necesito cuidar bastante O sea, esta ya está cuidada No sé No sé Cualquier otra Pero Bien, 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 bien Bien No tengo que desperdiciar esto No, acá también En dos lados a la vez Qué hijos de puta Ya, esto Yo confío, yo confío Bien, se murió Aguanta, aguanta Bien Confié y aguanté Ya, ahora tengo que mover este cactus Porque Hay cactus que no me están ayudando Ya Que me da miedo mover Aunque espero que no me caen esta vez Esta línea también tengo que aguantar duro Ya Ya, lo moví Ok, perfecto Esto lo voy a quitar, creo O no Ok, mira lo que me salió acá Buenísima Uf, ya ves El modo pausa ayuda para eso Modo lento Que cuál de todos necesita acá ayuda Este creo que tiene vida infinita o algo Ya Esto me lo bajo Esto también Ok, veo uno abajo Acá veo otro Perfecto Nice Acá arriba No puedo hacer mucho Así que Esto que baje No importa No importa, no importa Prefiero perder unas cuantas plantas Con tal de que no se me aparezca otro Que se me aparezca otro De los malos Que realmente Sí joder Uy, acá Casi voy a salvar esto Sí, esto sí Tengo que salvar Espero no arrepentirme Bien, bien, bien Eso se recupera Buenísima, ¿no? Sí, sí, sí Exacto Precisamente Muy buena Espera Esta planta Mira, acá tengo otra Esta de acá Me la bajo mejor Ya que me está sobrando soles Acá hay uno Acá hay otro Pero este se va a morir rápido Este no es de los que Sobre yo Mira, esta planta Esta Está mal Esta no debería estar acá Me gustaría intercambiarlo Pero Mejor me bajo esta Bien Bien, bien, bien Mira Este es buenísimo ¿No? Sí creo que las de ellos No me sirven No me sirven Ahí estás Ahí está Ah, mira lo que me sale Literal Uy, mira acá Que tenemos Voy a mover esto Acá hay otra Ok Acá arriba Se debería morir Se debería morir Ahí está Uy, acá No Se bajaron una parte No Hueva Pensé que aguantaría Mi Ya, no importa Estamos llegando a la parte final Ya, gente Acá Acá No Ya no importa Ahí está bien Bien Bien, 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 bien 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 Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡Vamos, dos sordos más! Ok, ok. ¿Qué acaba de pasar ahí? ¡No, men! Se me coló uno ya. ¡Qué puta madre! ¿Por qué? Es que ahí me estaba tapando, ¿eh? Ya. Tranquilidad. Tranquilidad. Ok, ok. Concéntrate. C3 no entra ya porque parece que ahorita se lo matan X, D, D. ¿Qué? ¡No, mis causas! ¡No! Ahora entra, elente. Ah, la shit me está poniendo pura, no es cuando no quiero. Eh, keep playing. Keep. A ver. Atento, 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 atento. ¿Qué? 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 Ok, esto lo voy a mover porque ya está todo, ¿no? ¡No! No hay nada ¿Vamos, vamos? ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Lo que sé es lo que nos dice! Se murió Tu nunca vas a decir DOOM, dice Se me murió gente, lo vimos morir de lejitos GG Esa era la Pensé que iba a pasar algo mas pero Nunca escaparas de DOOM Ah Lo hicimos, dice, acabo de llegar Cuanto se ha demorado esto Como una hora gente La buena hora me salí Drusty girl Ya, GG's Chévere Adios DOOM Aunque de momento Bueno, no esta mal, osea yo esperaba una mini Un mini evento, así que Esta mejor Esta vez no obtuve altas expectativas Así que nice El golpe de estado boliviano duro mas gatoleche Uy, necesito curar esto Voy a curar esto Ahora esta planta no se muele Está descubierta pero Le llega el pincho Vamos, dos sorditas mas Acá hay, acá hay, acá hay uno No hay problema Y va a volver en el capítulo 2 Que por cierto no queda mucho Uy, acá hay dos juntitos Salen a mierda los novios Diganolo a mi super planta, weo Ok, ya estamos, uh, me salió la espada Me gustaría moverla, pero no me la juego A ver qué pasa acá Creo que puedes combinar la guisadrayadora con el guisadra rojo para tener el... Osea hay muchas cosas que no puedo hacer en este nivel porque te las restringes No hay problema Ok, ok Estamos mucho más tranquilos No voy a trollear esta vez Ala, pero me paro saliendo basura Acá arriba Este se va a morir, ¿no? A ver, así se muere No debería, ¿no? Así que también es de ese tipo Nice Me da ganas de moverlo Pero voy a estar un poquito Ahora sí ¡Vamos! Vamos Finalmente El nivel más pendejo Porque es random Pero estuvo bueno Estuvo bueno, la verdad GG Se logró Lo pude haber hecho en el segundo try ¿Cómo vas a seguir jugando FNF? Pero El destino no lo quiso así Quiso que sufra un poco Así que Nice GG se hizo, se hizo, se hizo A ver Vamos Y eso que no comencé tan bien Demoramos un huevo Pero ya Vamos Ahí está Porque ahora vamos a Librit ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!